¿Qué? Tiene que hacer falta Tiene que hacer falta ¿Qué? Aquí es calcio Aquí es calcio ¿Vale? ¿Qué dice? ¿Que se despeja? ¿Que se despeja? Que se ven casa a volear Casa a volear Que se anem Ya está todo preparado Mira, 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 mira Como apreta cuando está la cámara Me encanta ¿Qué? ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Susick! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Algun barret a la plaça de Dino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!